La Guardia Civil interceptó 1.531 kilogramos de hachís, al sorprender en la madrugada del pasado martes a siete personas, cuando descargaban la droga empaquetada en 51 fardos en la playa del Burrero, en Las Palmas. Entre los arrestados hay cinco de nacionalidad española, uno de origen marroquí y un séptimo que estaba indocumentado. Los detenidos quedarán a disposición del correspondiente juzgado en funciones de guardia de la localidad de Telde. Gracias por ver el video.